Soy Santiago Taveras, el director de la escuela AECI 2. Necesitamos su ayuda. Por favor, llénela en cuenta de los padres para que su hijo tenga más actividades divertidas en la escuela. Para llenarla en cuenta, puede usar una computadora, laptop o un teléfono celular. Para empezar, haga clic aquí. Esto abre la página del Departamento de Educación y haga clic en la parte verde. Lo próximo que vas a ver es esta página. Localice el número de identificación de su hijo en PowerSchool. Entre una F y después los nueve números de la identificación. Responda a todas las preguntas y así de fácil, ya terminó. Muchas gracias.